Me llamo Don Manuel Trinidad Potsip. Mi fascinación es hacer trabajos conjuntamente con la conservación. Esa es mi vida. Y el ejido hizo un pequeño sorteo para obtener y repartir unas parcelas que son de tres hectáreas de terreno, de monte alto. Pero ese día que se estaba haciendo el sorteo, pues no pude yo ir a tiempo. Pues había un número que es el número 5. Cada vez que le tocaba a una persona decía, ah, no lo quiero. Lo hacían por una razón, porque ese lugar es un lugar que la gente tomó como área donde llevan a tirar basura. Fui a ver el terreno y fue muy padre, está muy conservado, nadie entraba a cortar maderas. Pues me dieron un lugar que tengo que tener muchos retos para trabajar. Todo el espacio con basura, botellas. Todo esto sí va a ser un reto. Y vamos a tratar de hacer, de conservar igual animales que antiguamente tenían los indígenas. Lo que es el pollo, pavo, hueco, pero todo que sean animales croyos. Va a llevar dos tipos de enmallado. Uno que va a ser contra los aguares o un puma o un ocelote. Entonces estaba yo sentado y de repente así bajo el monte vi un reflejo. Y no hombre, cuando vi era un puma. Un puma, encima de la brecha estaba viniendo el puma. Y no me moví. Creo que nada más sintió mi olor así, sintió un poco y ya. Y el otro va a ser una malla más fina que va a servir para que no entre el murciélago o algún bicho que coma sangre. Y les comento, toda la madera que estamos utilizando no la estamos encortando acá en la área, tampoco en la área de otras personas, son maderas secas que hace 10 años que el huracán los tumbó. Por ejemplo, los animales que vamos a criar, como son croyos, están acostumbrados a comer mucha hierba. Entonces les vamos a dar hierba. Estas son plantas de ramón. Es una planta que es muy comestible por los animales, las hojas, las semillas. De hecho el venado, pues no se puede subir en el árbol, pero cuando tiran semilla, empiezan a salir las matitas como esta. Y el venado viene y se la comen así. Aprovecho, camino, espacio y agarro la hierba o una piedra, si hay que alzarla, la llevo de una vez en el lugar donde está profundo. Es un mal vicio que ya tengo. ¡Gracias!